Hoy es mi último boderón que canto con el alma inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño es tan solo por ti. Llevo mi amor al invito, lleno de gran felicidad. ¿Dónde es mi último boderón que canto con el alma inspirado por ti? Llevo mi amor. Llevo mi amor al infinito, lleno de gran felicidad. Oye, mi último boderón que canto con el alma inspirado por ti. Llevo mi amor. 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 Contigo el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más. Espera ya que vuelvas, si te vas. Dices que la distancia, poquito a poco va matando el sentimiento. Dicen que un nuevo amor, nos va quitando el viejo amor del pensamiento. Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo. Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo. Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado, embrujado por tus dos ojos castaños. No puedo ahorrar tu mirada, de mi pensamiento. Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento. No puedo ahorrar tu mirada, de mi pensamiento. Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento. Guadalajos, que conmigo. Tú me hiciste, si todo el mundo olvida, ¿por qué no te olvido? Dime, si es brujería, si es un castigo, dime, ¿qué hiciste conmigo? Todo me va pasando, mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me vienes hasta hoy Enamorado, enrojado Por tus dos ojos trastaños No puedo lograr tu mirada De mi pensamiento Tan lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entré a esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hace olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Pero es imposible Si acaso Si acaso Es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Te quiero olvidar Te quiero olvidar Ni espero que lo hagas Ni espero que lo hagas Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó Se acabó Se acabó el román Se mataste una vida Se acabó Se acabó Si acaso Mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún amor Ya que es imposible Dejar de quererla Señor Señor tabernero Sírvame otra copa Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu calor Pero tú llevas también Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Y la boca llevarás Solo a mí No pretendo ser tu dueño 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 En la boca En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño La otra noche vi brillar un lucero azul y no estás tú La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor ilusionada y no estaba La otra tarde vi que una vez vidente correr y no estabas tú El otoño vi llegar, mago vi tantas y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que di llover y que recorres y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que di llover y gente correr y no estabas tú Sé que has tenido en tu vida La mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Has convertido en un juguete de tus travesuras Muchos que a ti te quisieron así como yo Pueda que juegues conmigo y a mí, que me importa Que me convierta en un juguete de todo tu ser Nada me importa tu historia, ni el futuro incierto Si contigo ves, si contigo ves Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Has convertido en un juguete de tus travesuras Muchos que a ti te quisieron así como yo Pueda que juegues conmigo y a mí, que me importa Que me convierta en un juguete de todo tu ser Nada me importa tu historia, ni el futuro incierto Si contigo ves, si contigo ves Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer De tu querer, de tu querer 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 Recuerdo aquel tiempo que estuve feliz en tus brazos, que no lo dejaste en mí. Si mi amor, todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida, que así me castiga. Me deja una herida, una herida de amor, que nada mitiga. No sé qué le debo a la vida, que así me castiga. No sé qué le debo a la vida, que así me castiga. No sé qué le debo a la vida, que así me castiga. Me deja, me deja una herida, una herida de amor, que nada mitiga. ¿Quién como tú podrá inspirarme lo que siento? Un gran amor, que durará toda la vida. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú pondrá en mi vida esta alegría? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú pondrá en mi vida esta alegría? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Yo quiero que nunca me dejes. Que nunca te alejes de mí Que sean tus palabras Las dulces promesas Que yo te pedí Que rasgue a mi pecho La queja de tu alma Como una obsesión Que no me abandones Que me lleves dentro De tu corazón Yo quiero pedirle la vida clemencia Una vez nada más Y que ella en voz baja Te diga si acaso Me ha visto llorar Llorar de tristeza Llorar de alegría Sabiéndote ajena Sintiéndote mía Pero mía o no más No es que quiera decir Que tú has sido El único amor para mí Ni que el beso que aún siento ardiente Ha sido el peinero Solo sé Que en la vida es preciso saber Esperar y callar Para luego alcanzar Para luego alcanzar Lo que tanto Hade en mi corazón Cuando yo sentí De cerca tu mirada De color de cien De color de cien De color de mar Mi paisaje triste Se vistió de azul Con ese azul Con ese azul Con ese azul Que tienes tú Era un día nublado Era un día sin sol Era un no me olvides Convertido en flor azul Como una ojera de mujer Como un listo azul azul De amor De amor De amor De amor De amor